Ejercicio 4 de este examen global de primero de bachillerato de ciencias y hoy te traigo un ejercicio que tienes que saber hacer sí o sí y no sólo porque estás en primero de bachillerato, que es tan de cipo que te va a entrar, sino porque esto es preparatorio para segundo de bachillerato, tanto si estás en ciencias como si estás en ciencias sociales. Así que si has llegado a este vídeo, es perfecto para que te lo aprendas de una vez por todas y sepas hacer sistemas de ecuaciones, resolverlos por el método de Gauss. Algo básico en primero y en segundo de bachillerato sería una de las preguntas que si me tuviese que quedar de primero, que te tienes que aprender sí o sí para lo que va a venir en segundo, sería este, el método de Gauss de un sistema de ecuaciones. Así que nada, antes de ir con el vídeo, decirte que si no estás suscrito, que te suscribas al canal porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas. ¿Y qué más? Decirte que no sigas por Instagram, que no sigas por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minutito y medio te vamos a contar ese detalle que te va a caer en el examen y eso te va a marcar la diferencia entre la nota que quieres y una nota, pues que no es la que quieres. Y como tú quieres sacar la mejor nota posible, pues quédate en el canal, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Y como siempre te digo, toma papel y boli y prepárate, porque ahora sí que sí, arrancamos. Bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con un vídeo que es un clásico de los clásicos porque, como te he dicho en la introducción, método de Gauss, de sistemas de ecuaciones. Tienes que saber hacerlo no solo por estar en primero de bachillerato, que supongo que a lo mejor es por lo que has pinchado en el vídeo, pero ya te anticipo que en segundo esto es igual de importante o más, porque vas a tener que hacerlo y lo van a dar por sabido, de primero de bachillerato, no se van a estar explicándote esto. Entonces es un vídeo perfecto para que te lo aprendas de una vez, para que veas que es súper fácil y que si te lo aprendes, son puntos prácticamente gratis en tu ejercicio. Eso sí, tienes que hacerlo bien, que luego hay muchos baile de números o baile de signos, los profesores no te van a perdonar ninguna, ni en primero y en segundo mucho menos, ¿vale? En cuanto tengas un fallo, te lo van a tirar. No por nada, sino porque el ejercicio es muy fácil, tiene poco nivel y entonces van a penalizar muchísimo los errores. Y antes de ir con el vídeo, decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos a eso, a ayudar a los alumnos a que la mejoren. Lo hacemos con el programa Maths Acceleration. Te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration y no voy a ser yo quien te lo explique, sino van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que estaban viendo vídeos en YouTube, que luego llegaban al examen y no sacaban la nota que querían y se preguntaban el por qué. Se armaron de valentía y nos mandaron un mensaje directo o un correo electrónico al correo que tienes por la descripción y nos dijeron qué está pasando, Diego, qué está pasando, Escuela Profe de Márquez en general y que me veo todos vuestros vídeos y no consigo aprobar o no consigo esa buena nota que necesito para estudiar por la carrera que quiero, para quedarme en mi ciudad estudiando. Cada alumno tenía un motivo, pero no lo conseguían. Y bueno, nosotros evaluábamos su caso y muchas de las razones eran que se ponían la última semana, que la base flojeaba, que a lo mejor no tenían esos conocimientos anteriores para poder hacer los ejercicios nuevos y todo esto se solucionaba con el programa Maths Acceleration. Muchos decidieron no entrar, otros decidieron que sí, que estaban preparados y que querían dar ese paso hacia adelante y bueno, pues a lo largo del tiempo, creo que está en la cuarta temporada que vamos a empezar, pues empezó a tomar forma este Maths Acceleration. ¿Y quieres conocer qué dicen los alumnos de Maths Acceleration? Perfecto, pues entonces pinchan las tarjetas que he dejado antes y estos alumnos te van a contar primero qué es, segundo, cómo les ayudó a mejorar su nota en la asignatura de matemáticas y tercero, y más importante, los resultados que obtuvieron a lo largo de todo el curso trabajando con nosotros. Entraron con unos resultados, se fueron con otros, los resultados cambiaron, cambiaron hacia bien y consiguieron sus objetivos. Si tú quieres conseguir estos objetivos también o incluso superarlos, pues que sepas que estamos a tu disposición para ayudarte en el correo electrónico que tienes en la descripción o un mensaje por Instagram o por TikTok, que evaluaremos tu caso, veremos si te podemos ayudar y si te podemos ayudar, comenzaremos lo antes posible a hacerlo. Y una vez dicho esto, vamos al ejercicio de hoy, vamos a por este método de Gauss y vamos a resolver el problema 4 de este examen global de ciencias de primero de bachillerato. Bueno, ejercicio básico, ejercicio cortito, ejercicio no muy largo, ejercicio fácil que tienes que saber hacer sí o sí. No te preocupes porque el examen ya te lo van a complicar los profesores y si te ponen que resuelvas un sistema por el método de Gauss, te están dando facilidades en este ejercicio. Luego habrá otros en el que te aprieten. Normalmente, como siempre les digo a mis alumnos, los ha aprobado más o menos para el que ha estudiado, los suelen poner asequibles los profes, pero el que quiera el 9, el 10, se lo tiene que currar y va a haber algún problema para que pienses. No es el caso del ejercicio 4, este ejercicio es muy fácil, es un clásico, aquí no hay nadie detrás de la puerta esperándote para darte el hachazo, no, esto es un ejercicio básico que tienes que conocer sí o sí, era el ejercicio de los más básicos del examen y además tanto si estás en primero como si estás en segundo te voy a contar lo que les cuenta a mis alumnos porque hay una cosa que te tengo que decir y es que no estoy de acuerdo con que en primero se explique de una manera y en segundo de otra. Pase que en primero no habéis dado matrices y en segundo sí, entonces por eso en segundo lo hacéis con matrices, pero es que no tiene ningún sentido que en primero lo hacéis como haciéndolo con matrices pero un poco escondido porque no lo habéis dado entonces no sé qué problema habría si es que ni siquiera hay que hacer nada con matrices, eso es lo que me extraña porque si hubiese que hacer operaciones con matrices y todo eso os puedo entender bueno, pues es que no lo han dado vamos a explicárselo de otra manera pero yo lo voy a explicar con matrices y a mis alumnos de primero de bachillerato también se lo explico con matrices, ¿vale? Como te digo, se lo explico con matrices porque no hay que hacer nada con matrices sino simplemente ponerlo en matrices. Muy fácil, mira, me explico, que dicen que una imagen vale más que mil palabras, vamos a la tabla, mira, básicamente lo único que hay que hacer es que este sistema normalmente en primero de bachillerato ¿cómo se explica esto? tienes que restar la primera ecuación a la segunda ecuación o la primera ecuación a la tercera ecuación y está perfecto si es que nosotros vamos a hacer lo mismo pero para que no te líes porque hay muchos alumnos que aunque sea muy fácil este ejercicio les lía para evitar todo esto que ya lo tengo muy visto en la escuela con todos los alumnos lo vamos a pasar todo este sistema de ecuaciones a una matriz y para esto no hace falta saber nada de matrices porque no vamos a hacer nada con las matrices que es otra de las cosas que los alumnos se ponen nerviosos no, digo, a mí esto no me lo explicas que yo no he dado matrices pero si no vamos a hacer nada con las matrices si simplemente lo único que te estoy diciendo es que gracias a esto va a ser más fácil va a ser más rápido vas a poder clasificarlo hiper fácil ¿vale? así que hazme caso y pásalo a una matriz no te preocupes que no vamos a hacer nada con matrices pero pásalo a una matriz así que para pasarlo a una matriz es súper sencillo simplemente te tienes que fijar en los coeficientes de la primera ecuación pues 2 menos 1 2 y 2 o sea, como ves es que no hay que saber nada de matrices sino simplemente quitar la x la y la z y poner los números ojo que si no hubiese x no hubiese y o no hubiese z pondríamos un 0 ¿vale? esto que no se te olvide luego 1 2 menos 1 y 3 y 2 menos 1 3 y 1 como ves no hay que saber nada de matrices no hay que ser el nuevo Einstein en álgebra no, nada de eso sino simplemente pasar esto que es un sistema a esto que es una matriz pero es que ahí no vamos a quedar si es que no vamos a hacer nada más ¿vale? entonces ahora el método de Gauss nos centramos como les digo a mis alumnos tienes que hacer la pequeña escalerita esta de referencia luego ya cuando a lo mejor lleves hechos 10 8 o 14 ya a lo mejor no necesitas esta escalera pero sí que te recomiendo que si estás empezando te puede venir muy bien para situarte en quién tienes que hacer ceros porque es otro de los errores típicos de los alumnos que se guían ahí a hacer ceros y no saben muy bien a quién hay que hacerlo hay que hacerlo a los que estén por debajo de la escalera es decir al 1 al 2 y al menos 1 muy fácil primero empezamos por este por el 1 luego vamos por el 2 y luego por el menos 1 que hay más más filas pues no pasaría nada empezaríamos por este seguiríamos por este y seguiríamos por este es hacia abajo y de izquierda a derecha así es como se hace todo lo que no sea eso está mal o le están metiendo en jardines que no tocan recuerda de izquierda a derecha y de arriba a abajo no hay más no le busques pies al gato vale seguimos el 1 el 1 este como no le vamos a cargar es decir como le vamos a hacer 0 pues mira muy fácil fila 2 va a ser igual a dos veces la fila 2 menos la fila 1 como ves siempre pongo la fila que quiero cambiar la primera esto siempre tiene que ser así Diego no pero mi experiencia con muchos alumnos después de ya muchas temporadas ayudándoles me dice que esto le facilita la vida a los alumnos que siempre la fila que vayamos a cambiar es la que primero ponemos se puede poner al revés perfectamente pero yo te lo explico como a mis alumnos les resulta más fácil y como veo que se equivocan menos entonces 2 por la fila 2 que sería bueno la primera fila ¿por qué hago esto? porque la primera fila así yo ya sé que no tengo que tocarla no tengo que hacer absolutamente nada con ella y ahora simplemente tengo que seguir la ley esta que he creado obviamente para que este sea 0 claro lo he forzado y el resto pues vamos a ver cuánto nos dan 2 por la fila 2 que sería 4 menos por menos 5 cuidado con las operaciones que es donde está un poquito la clave 2 por menos 1 serían menos 2 menos 2 hacen menos 4 ¿vale? y aquí 2 por 3 hacen 6 menos 2 hacen 4 también ¿vale? recuerda lo importante no es que lo hagas de cabeza lo importante es que no te equivoques otro de los errores típicos de los alumnos es pensar que lo van a hacer de cabeza o porque son muy listos o porque no se equivocan si no te equivocas hazlo de cabeza ¿vale? no tengo nada en contra de esto pero de lo que tengo en contra es de que te equivoques eso tengo muchas cosas en contra así que si no sabes cómo hacerlo bien hazlo con un papel y un boli al lado o te lo apuntas en una hoja en sucio o lo que quieras pero no falles eso es lo que se te tiene que meter en la cabeza 2 por la fila 2 harían bueno no la fila 2 ya la hemos terminado ahora vamos a la fila 3 la fila 3 es fila 3 menos la fila 1 claro con la fila 2 no vamos a poder hacerlo porque ya esto es un 0 entonces no podríamos nunca llegar a conseguir un 2 nos tendremos que ir a la fila 1 además en este caso es muy fácil porque simplemente tengo que restar la fila 3 menos la fila 1 que hacen que este sea directamente 0 fila 3 menos 1 menos menos 1 vuelve a ser 0 vale luego fila 3 3 menos 1 vale este sería 1 y este fila 3 1 menos 1 menos 1 perfecto bien además es un ejercicio pues mira que hemos tenido la suerte o la gran suerte de que hemos hecho un 2 por 1 se me han ido esos 2 ceros por el precio de 1 así que ya lo tenemos hecho y ahora que digo pues muy sencillo mira ahora este de aquí va a ser la z y este va a ser un número el término independiente z igual a menos 1 así de fácil que te da z o sea que puedes sacar z que z te da un valor ojo incluido el 0 0 es un valor también vale si te da un valor de z automáticamente ya podemos clasificar el sistema como sistema compatible determinado que tiene una única solución vale esto se lo pone ya aunque no te lo pidan yo a mis alumnos les digo que lo pongan al profesor porque hay veces que los profesores aunque no digan que lo quieren lo quieren en este opuesto vale pero es que además aquí te dicen que lo clasifiques o sea aquí es importante hay otros 2 tipos de sistemas hoy no los vamos a ver tienen millones de ejercicios en el canal o sea busca un poco método de Gauss sistemas de ecuaciones y le añades profe de Márquez o le pinchas aquí al canal y miras la playlist de sistemas de ecuaciones o de método de Gauss o la que quieras pero bueno básicamente quédate con que si hayas z si z tiene un valor el sistema es compatible determinado y eso quiere decir que tiene una única solución esto te lo tienes que saber sí o sí tienes la z pues nuestra misión ahora es hallar la y y hallar la x ¿cómo lo vamos a hacer? pues subiendo para arriba es decir ahora esta va a ser la y tendríamos 5y menos 4 por z que sería por menos 1 ojo con eso ¿vale? ahora tendríamos que operar igual a 4 menos por menos esto hace más ¿vale? más 4 más 4 4 menos 4 porque esto pasaría aquí restando sería 0 y la y 0 entre 5 pues 0 así que la y es 0 perfecto ¿vale Diego? ¿y la x entonces cómo la da yo? pues muy fácil me voy a la de arriba ya tengo la y ya tengo la z tengo el término independiente solo me falta hallar la x 2x menos 1 por 0 0 más 2 por menos 1 es igual a 2 o básicamente esto sería menos 2 pasaría al otro lado sumando es decir 2x igual a 4 x es igual a 2 y ya tenemos el ejercicio de hoy por el método de House bueno ejercicio resuelto ejercicio fácil ejercicio rápido y ejercicio que creo que ha quedado muy 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 claro tienen que ser puntos sí o sí en tu ejercicio y en tu examen porque es el nivel es muy bajo y simplemente con que no te equivoques en los números debería ser suficiente para rascar todos los puntos déjame por los comentarios si te ha gustado esto de las matrices como ya ves las matrices las hemos empleado 0 por eso no entiendo que no se si esto lo vas a acabar haciendo en segundo no entiendo por qué en primero no lo dan porque no hay que hacer nada que no hayas dado si simplemente es pasar estos coeficientes a esta forma matricial pero no hay que hacer nada con las matrices eso es lo que no entiendo pero bueno da igual el caso que te lo exigen de otra manera pues este no ha sido tu vídeo que le da igual al profesor como a la mayoría de los alumnos de la escuela utiliza este método cree que te va a ayudar muchísimo así que si quieres seguir mejorando suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram síguenos por TikTok el contenido cambia más cortito más rápido pero súper efectivo en un minuto minutito y medio te vamos a contar eso que te va a caer en el examen ese detalle que sabes que luego te cae que sabes que luego te acuerdas y que sabes que luego quieres hacerlo bien y sacar la mejor nota posible pues para eso YouTube, Instagram y TikTok como siempre te digo si no estás sacando la nota que te gustaría ver vídeos está bien si te sirve está perfecto pero si no te está ayudando si no estás consiguiendo los resultados que quieres pide ayuda y aquí estamos nosotros para ayudarte lo hacemos con el programa Max Acceleration te recomiendo que te vayas al principio del vídeo que pinches en las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar primero qué es segundo cómo les ayuda a ellos y tercero los resultados que obtuvieron a lo largo del curso cuando estuvimos trabajando juntos así que si quieres superar estos objetivos si quieres igualarlos si quieres reventar tu nota contáctanos correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok y agradecerte que haya llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar con tus amigos y tus compañeros de clase seguidores de clase